A pocas horas para que los diputados den el segundo debate al proyecto que busca agilizar la solicitud de allanamientos, la Asociación Costarricense de la Judicatura llegó a la Asamblea Legislativa a reunirse con los jefes de fracción. El motivo es frenar el proyecto y realizarle algunos cambios a los plazos solicitados. Son plazos que ni siquiera sabemos las consecuencias de esos plazos, porque son 48 horas para casos. Imagínense un caso como, repito, los conocidos Diamante, Cochinilla, etcétera, que tienen una investigación de años con informes de 3.000 folios, solicitudes de 700 folios para que un juez lo conozca a la ligera. Ese no es el tipo de justicia o ese no es el tipo de justicia que están esperando los costarricenses. Los jueces no se oponen a otros artículos de la iniciativa y piden a los diputados enviar el texto a comisión. No estamos opuestos a ese proyecto, estamos opuestos a ese plazo irracional y sin contenido técnico que se le interpuso al proceso sin consideración, ni consulta a quienes diariamente realizan esas funciones, que son los jueces y juezas. No es una cuestión de vagancia de los jueces, no es un asunto de querer que los procesos no se lleven como debe ser. Es que estamos verificando que tienen algunos puntos importantes que corregir. Hoy nos reunimos con la presidenta de la Asociación de Jueces y con algunos jueces de la República para tratar temas sobre el expediente 22.836. Ellos tenían algunas observaciones que las vamos a valorar para incluirlas en el expediente, el cual está pronto a votarse en segundo debate. Esperemos que las sugerencias que ellos están dando mejoren el expediente para tener una mejor calidad de justicia en nuestro país. La solicitud la hizo el fiscal general al presidente de la Asamblea Legislativa y apoyado por todas las fracciones, por lo que recibió el primer debate con el objetivo de agilizar los procesos de investigación.